Hola, buenas tardes, bienvenidos a mi cocina Hoy os traigo un plato, es un plato italiano porque es un plato de espaguetis Vamos a hacer unos espaguetis con tomates cherry, espárragos, champiñones, queso parmesano, albahaca Le voy a poner ajo, tomate, cebolla, un poquito de perejil, orégano, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta El tomate, es una salsa de tomate casera, que le vamos a poner un poquito, que ya la tenía hecha Y le vamos a añadir luego un poquito de salsa, va con los tomates cherry y con un poquito de salsa Los vamos a hacer los champiñones en láminas Así Al espárrago le vamos a quitar la parte dura Luego lo vamos a partir, como queramos, si queremos más pequeño, más... Y le vamos a dar, le vamos a dar dos o tres minutos hervidos Ponemos agua caliente Que puede ser la misma agua del espagueti Le vamos a dar dos o tres minutos Y la misma que ponemos para cocer el espagueti Le vamos a dar dos o tres minutos Y luego ya lo salteamos con el sofrito Vamos a ponerle sal Para cocer los espagueti Primero Primero vamos a echar en ese mismo agua de los espagueti Le vamos a dar dos o tres minutos Vamos a ver, depende, lo iremos mirando A los espárragos Para que cojan un punto que queden duros Que luego los echemos con el sofrito Al final del vídeo os pongo las cantidades y los tiempos Ahora vamos a poner el ajo Que veis lo picamos muy finito Porque a algunos no les gusta encontrarse el ajo Y ahora le vamos a echar la cebolla Y luego a continuación el champiñón El champiñón y el... Y los espárragos Y los tomatitos cherry Veis esto con muy poquito tiempo Como esta partido muy pequeñito Con un minuto suficiente Y ahora le echamos, le agregamos la cebolla Ahora dejamos que la cebolla se poche Unos cinco minutos aproximadamente Le dejo la cebolla y a continuación ya Le agregamos el resto De condimentos Vamos a saltear los champiñones aquí Y ahora se lo agregamos a la cebolla Y al resto del sofrito Y los voy a poner enteros A ver le quitamos la... Vamos a agregarle el champiñón Vamos a agregarle el champiñón Que la hemos parteado un poquito aparte Y ahora le vamos a echar los espárragos Ahora vamos a ponerle los espárragos Vamos a ponerle esto Porque los otros están más hervidos Y ahora lo tenemos así unos minutos Y le agregamos la pasta Le añadimos un poquito de caldo Desde la cocción de la pasta Desde la cocción de la pasta Vamos a echar perejil Y un poquito de caldo Y ahora le vamos a poner la albahaca Y ahora le vamos a poner la albahaca Venga le vamos a echar otro poquito de caldo Y ya lo tenemos Vamos a rallarle un poquito de queso parmesano Bueno, mirad que pinta tiene Mirad que pinta tiene Nuestro plato de espacetti con espárragos y champiñones Y tomatitos cherry Como veis le está... La pinta es buenísima Pues bueno, ha quedado, lo hemos probado Y han quedado exquisitos Espero que lo hagáis, que lo probéis Y si os gusta me dais un dedito Un like Que podáis compartir los platos Que podáis compartir nuestras recetas Y yo os espero en la próxima receta Gracias